Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar 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 Vamos a cantar